Sin callar, sin parar, mi vida fluye al compás, a un webcombat, click, clack El dinero y el amor, lo primero sin temor, al dolor por los míos, doy asesor de la ayer y hoy Escritos varios con sentidos míos, emociones de los líos mentales tan intensos, tan intensos Todos vamos por lo mismo, lograr querer tener algo en la vida Ser alguien y dejar algo por los que vienen, pero para protestar de dinero Dinero es lo primero, parece un juego, pero así es eso A veces no lo entiendo, solo hasta cuando no lo tengo le falta el ego duro, pero cierto Teniendo mucho fuego, pero lo parece todo, con ello es más que un logro Por segundo el cariño de los tuyos, entre tantos solo quedan pocos Entre risas y abrazos desaparecieron otros, mientras estén los tuyos Los enemistades son los de menos, ya no los veo, no lo creo El tiempo se los llevo por nada más, me preocupo Sigo haciendo lo mío, lo tengo y los tengo por tampoco no me detengo Así es esto de sobrevivir, sin buscar a quien pedir, con lo que hay se da No más, yo no más, sin callar, sin parar, mi vida fluye al compás Un buen pum, pa, pin, pa, el dinero y el amor, lo primero sin temor Al dolor por los míos lo oyes, es hoy, del ayer y hoy Escritos varios con sentidos míos, emociones de los dios mentales Están intentos, son mis versos, yo te doy mis besos, ganas, mis abrazos y traicionas Digo adiós, toco, mucho es lo que soy, si no estás, ya no vuelvas más Sea que estás, disfruta lo que hay, que nada vuelve atrás, un recuerdo solo eso y ya El querer tener es la idea, es sincero, lo tercero por lo que quiero y lo que tengo De abajo vengo a levantar, más que el ego desde cero, vamos por el oro El dinero y el amor, lo primero sin temor, al dolor por los míos doy Ese es hoy, del ayer y hoy, escritos varios con sentidos míos Emociones de los líos mentales tan intensos, son mis versos Todos vamos por lo mismo, lograr querer tener algo en la vida Ser alguien y dejar algo por los que vienen pero para pronto es tarde Dinero, dinero es lo primero, parece un juego, pero así es esto A veces no lo entiendo, solo hasta cuando no lo tengo Levanta el ego, duro pero cierto, teniendo mucho foco Pero lo parece todo, Juan y el más que un logro Lo segundo, el cariño de los tuyos, entre tantos solo quedan pocos Entre risas y abrazos desaparecieron otros Mientras están los tuyos, en amistades son los de menos Ya no los veo, no lo creo, el tiempo se los llevo Por nada más me preocupo, sigo haciendo lo mío No tengo y los tengo, por tampoco no me detengo Así es esto de sobrevivir, sin buscar a quien pedir Con lo que hay se da, no más, suelo y más Sin callar, sin parar, mi vida fluye al compás De un buen, boom, back, click, clack El dinero y el amor, lo primero sin temor Al dolor por los míos doy, ese es hoy, del ayer y hoy Escritos varios con sentidos míos, emociones de los líos Mentales tan intensos, son mis versos, yo te doy mis besos Ganas, mis abrazos y traiciones, te digo adiós Foco mucho es lo que soy, si no estás ya no vuelvas más Ya que estás, disfruta lo que hay, que nada vuelve atrás Son recuerdos, solo eso ya, el querer tener Está de ahí, sincero lo tercero, por lo que quiero y lo que tengo De abajo vengo, levantar más que el ego Desde cero vamos por el oro De abajo vengo, levantar más que el ego Desde cero vamos por el oro